Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo cepes De mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estabas solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti y te adoro Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que siempre tú lo aceptes Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí 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 Tú eres todo para mí